Hola amigos a todos, soy KadrinTV y os traigo un vídeo muy especial para mi canal de YouTube. Una amiga, ayer, ¿vale? Estaba en directo en TikTok, entró y básicamente me regaló muchas cosas, ¿vale? Me regaló muchas pets, así que lo voy a enseñar ahora. Y así que nada, empecemos con el vídeo. Esta es la pet que me ha regalado, la unicornio de diamante, ¿vale? También me ha regalado la cárgola, que es muy bonita, la verdad. También me ha regalado el unicornio dorado, madre mía, qué bonito es. Y también me ha regalado el perezoso, que es montable y vuela. O sea, muchísimas gracias a la chica que me ha regalado todo esto. O sea, voy a poner su nickname en la descripción, ¿vale? A ver, ¿se puede montar? Mira, sí, se puede montar y tal. O sea, y también se puede volar. O sea, muchas gracias a la chica que me la ha regalado, básicamente. O sea, si estás viendo este vídeo, cualquier cosa que necesites me envías un mensaje privado, un mensaje en los comentarios y tal, y básicamente te voy a ayudar lo que sea. Va a ser difícil pagarle lo que me ha dado, pero cualquier cosa que necesites, aquí estoy para ella. A ver, ¿qué más? Había otra cosa más, a ver si la encuentro. Y también me ha regalado esto. El cisne. O sea, se puede montar y también volar. Uf, está guapísimo, ¿eh? O sea, la chica básicamente... Como te digo, como os digo, a mí nunca me han regalado tantas cosas como... Como ella, ¿vale? A ver, a ver si puedo dejar de volar. Vale. Y así que nada. A ver, un momentillo. Vale. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Voy a dejar su link en la descripción como agradecimiento. Me podéis seguir en TikTok, que en TikTok todos los días hago directo. Así que en la descripción os voy a dejar mi canal de TikTok para que me sigáis y tal. Y así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.